Ha salido a explicar a través de su presidente el aumento energético que hubo, que es un 3%, y a donde salió a dar la explicación es lógica, porque el aumento, a donde los materiales que la empresa de energía compra son todo en precios dólares, como hablar de transformadores y todo lo que se está haciendo dentro de la provincia, y eso lo tendría que preguntar al presidente de la empresa, y estamos de acuerdo porque un 3% no es nada en decir en la cantidad de clientes que tenemos. El aumento es insignificante, lo que se está pidiendo cuando sabemos que incrementaron muchas cosas más.